José Antonio Mid Curibreña Aspirante a la Presidencia de la República 2018-2024 por el PRI Estudios Licenciado en Economía por el ITAM Donde se graduó con mención honorífica Licenciado en Derecho por la UNAM Doctorado en Economía por la Universidad de Yale Tiene especialidad en Finanzas Públicas y Economía Internacional Ha sido profesor de Economía en el ITAM y la Universidad de Yale Padrinos Políticos Sus amigos Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores Y el senador panista Ernesto Cordero Quien lo introdujo al círculo cercano del presidente Felipe Calderón Orígenes Tiene 48 años Nació en la Ciudad de México el 27 de febrero de 1969 Su padre, el abogado y economista Dionisio Alfredo Mid Fue presidente de la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Cuando se fundó el IPAP Diputado PRIista entre 1997 y 2000 También fue subsecretario de Gobernación de Vicente Fox Su abuelo materno Fue el abogado y escultor zacatecano José Curibreña Su tío abuelo, Daniel Curibreña Fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional en 1939 Tiene tres hermanos Pablo, jefe de división en el IMSS Juan Pedro, director de la CONSAR Y Lorenzo Mid, exsecretario ejecutivo del IPAP Situación familiar Está casado desde hace 23 años con Juana Cuevas Rodríguez Economista egresada del ITAM Tienen tres hijos Dionisio, de 20 años José Ángel, de 14 Y Magdalena, de 13 Años de experiencia política 26 años Nunca ha contendido por un cargo de elección popular Titular de secretarías de Estado en dos gobiernos diferentes El panista de Felipe Calderón Y el priista de Enrique Peña Nieto Cargos que ha desempeñado Cinco veces secretario de Estado Hacienda, de septiembre del 2016 a la fecha Desarrollo Social, de agosto de 2015 a septiembre de 2016 Relaciones Exteriores, diciembre de 2012 a agosto de 2015 Hacienda, septiembre de 2011 a noviembre de 2012 Y Energía, enero a septiembre de 2011 Solo el expresidente Plutarco Elías Calles Fue titular de cinco diferentes secretarías Su carrera en el sector público Inició en 1991 Como analista de planeación En la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas De 1997 a 1999 Fue director general de planeación financiera de la CONSAR Posteriormente Fue secretario ejecutivo del IPAP En 2002 Fue nombrado director general de financiera rural De 2006 a 2010 Ocupó diversos cargos En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Para Imagen, Brenda Rodríguez Pues en currículum absolutamente nadie le gana Eso, eso no queda la menor duda Imagen Noticias con Yuridia Sierra Lunes a viernes 2pm Participa en Imagen Televisión Es un gran visión Subtitulado Ocupo diversos cargos Ocupo diversos cargos Ocupo diversos cargos